¡Frogy Sound! ¡Frogy Sound! ¡Frogy Sound! ¡Luz y sonido! ¡Frogy Sound! ¡Festeja su primer aniversario! La cita es este sábado 7 de septiembre, arrancando motores a partir de las 9 de la noche, con la presencia del DJ Resident de Frogy Sound. Además, la música recha de Martín Santos y sus pachangueros. ¡Los pachangueros de Martín Santos! Martín Santos y sus pachangueros. Martín Santos y sus pachangueros. Y por si esto fuera poco, desde Pinotepa Nacional, el creador de la culebrítica, el máster DJ Vampiro. DJ Vampiro. DJ Vampiro. En las tornamesas, DJ Vampiro. Mezclando toda la buena música, para la chaviza exigente. Y el platillo fuerte de la noche, nuestro invitado especial, llega con todo el power costeño, Bertín Gómez Jr. y su condesa. ¿A dónde va? A la sexta copa. Ahora del séptimo día. Amor de habitación. Y cómo extraño la comida de mi amada. ¡Bertín Gómez Jr. y su condesa! Rapecito, por favor. Corazón gigante, la tristeza que da guayar. Algo sano, algo sano. Es al arte que por las costas se me ve. Compra tus boletos. En Zapatería Ellis. Promocional patrocinado. Por Farmacia del Doctor Borrego. Y a Barrotes, el Oasis 2. Yo sí voy. Allá tú si te lo pierdes. ¡Bertín Gómez!